Música 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 Me distraeis mucho y estoy viendo para el radar a ver que estamos haciendo con... Vale... Vamos a cerrar algo ya porque estamos para del... Firebreak destruido Vale... Me dejó tocar descubrir al otro... Casualidad... Ninguna... Suministro... Poneos encima Hacen los héroes... Suministro... Tampoco en el metal... Tanto hay en el fondo... Para que es raro... Por la parte izquierda no viene ninguno... Vale... Me mirará aquí... O sea, a qué me matan a ti... Me he muerto... O sea... Me lo he muerto Vale Dios Francozo me lleve Me lo he muerto Bueno, hay que mirar por todos lados rápidamente Los guardias de esas ventanas son un buen spot ¿Ha muerto? Ya está todo apañado Aquí hay un módulo de suministros Vamos El UAV aguarda instrucciones El paquete de ayuda aguarda instrucciones El culatazo hermano UAVR disponible Ay, ay, ay Ay, me cogen Y van a tirar el UAV y me van a poner el paquete Que vasco Autorizo lanzamiento de UAV Los sensores están captando el objetivo Comprobación de la área de UAVR finalizada El enemigo ha destruido su UAV Su UAVR ha salido de la zona Vale Vamos, vale Tracer TACOM CRAS autoriza ataque de red Recompreso Aquí Vulcan 6-1 Yendo hacia vuestra posición Ya he visto 1 Vulcan 6-1 Ha caído 1 Vulcan 6-1 Blanco confirmado Armas listas El vulcan 6-1 El buscador ha eliminado What the fuck Aquí no hay un tío La espalda tío Cómo va a ser si son mis compañeros ahí tío Los compañeros son más malos que la otra tío Si, ahí tienen que estar mis compañeros cubriéndome Y no me cubrieron tío Bueno, el compañero va a morir Bueno Vamos Wow Amazing bro Lo que me tocó Oh Revisión a medio camino Convelada Volcan 6-1 Hemos fallado Enferimiento de UAV picado Al tipo 10 No están ellos tío Su UAVR ha salido de la zona Dos alunos Seguiremos hasta que se acabe el combustible Y luego regresaremos Dos anulados Bien hecho piloto TACO Corto Dos abatidos Abatidos Combatiente abatido Hasta nubra Hecho Hecho Esto por aquí Eso lo pondré en tu cuenta What the fuck Casi no me da el segundo tiro Es que si no me da el segundo tiro Pero bueno Lo digo porque no sé ningún No está en el fondo Vale Vamos por aquí A tope La tienda está abierta Vale Vale Y por la espalda tío Vale 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 Pim pam Solicito el envío de un UAV de respuesta El perro va por mí Vale me mataron Baja confirmado Y marque Seguro No podía darle con el Franco No sé por qué No sé por qué la gente se pone en la mira ACO En el Franco En el Paladin El Paladin es bueno como viene de fábrica Tío Con la mira esa grande Mira Mira el Franco Por aquí voy a un tío que me mató a mí Pero no sé dónde es Aquí Yo no sé dónde sería ahí de patras Pero no El cabrón sigue ahí Seguí ahí Y Y Doble Y Y Y Y Por qué Vienes a por mí Vale Aquí tenés conmigo Muere de puto Esperazo Me voy a acabar la roca una vez Aquí tomo el franquillo Golpe gravitatorio No No le doy pala Así que te ha matado Te ha matado el puto Manco este Y también me mató a mí Por reírme Ay La gente tío Baliza de despliegue colocada Baliza de despliegue colocada Cogemos el agao Coger Enemigo avistado Espera Super rápido Y el segundo baliza Que no le da Qué risa Qué risa Titi Ya falta poco Háganlo oficial Baliza de despliegue táctico Aliada no operativa Hasta nunca Me voy a disparar una Después de disparar otra Esa Si me da uno solo Porque el que está disparando Al principio Se escondió Cabrón Ah ¿Dónde está la peña Tengo que salir Para aquí atrás No Yo creo que van a salir Aquí atrás Muerto Voy a ir al final Ah Le mató Tío 38 16 Vale Buena Buena partida He conseguido los puntos Que se acaba la partida Yeah Conseguimos 25 puntos 35 38 16 22 31 Un equipo Tenemos Un buen equipo Vale No pasa tres Estadio No hay escopen Pero con esa mira Sé que te está poniendo Blackout Me da buena idea Con esa mira Porque en Blackout Después Te sale un cliente También Bueno El Blackout Creo que Está un poco más fácil Darle los tíos Que para ver El último jugador Vamos a ver